Guayaquil, Guayaquil Hemos venido el día de hoy junto con los técnicos del municipio de Guayaquil, de infraestructura comunitaria, de obras públicas, a hacer una revisión conjunta con funcionarios del Ministerio de Salud sobre cuáles son las necesidades y especificaciones que requieren en cada una de las habitaciones de esta ex maternidad que ahora sería usada para un centro de aislamiento de los pacientes que estén positivos en coronavirus. Estamos trabajando en ese levantamiento de información que va a estar terminado el día de hoy para que lo posible ya el día de mañana entren ya los respectivos contratistas y la gente del municipio a lo que es ya trabajar en las redes de ecuaciones de este hospital. Trataremos de que esto en máximo ocho días esté trabajando un 24-7, esté habilitado en máximo ocho días. Como funciones principales debemos garantizar que todos los servicios estén 100% operativos, sean estos servicios de agua potable, redes sanitarias y lo que es la parte eléctrica y de climatización. Una vez que evaluemos que todos los servicios estén completamente operativos y en funcionamiento, procederemos a hacer una limpieza profunda y a acoplar los acabados a los acabados idóneos para un tipo de albergamiento. En este caso, por la patología de la enfermedad, necesitamos poner o implementar todo tipo de acabados que sean lavables o para poder hacer las desinfecciones una vez que los pacientes sean dados de alta. Soñemos en grande Guayaquil.